Hola, el día de hoy vamos a ocupar un envase de Power Pots y una tela que se llama Felpa. Vamos a tratar de recortar un rectángulo que nos sirva para envolver nuestro envase de Power Pots. Yo aquí recorté sin haber medido anteriormente y lo fui ajustando al ancho que a mi me gustó más para envolver el envase. Ustedes pueden dejarlo lo más pegado posible al envase. Ahora vamos a coser esa parte con nuestra máquina. Ahora vamos a medir o a probar nuestra tela sobre el envase Power Pots. Y vamos a proceder a jalar los extremos de arriba y de abajo ya que nuestro envase es ovalado y nos va a quedar un poco aguado. Y le vamos a poner unos alfileres y a cortarlo para volver a coserlos. ¡Suscríbete al canal! Que no les preocupe si la figura que les quedó no es perfecta porque lo que queremos es que nos quede un poco justo para que nos quede bien ya colocado en el envase. A mi me quedaron unos pequeños grumos a los lados así que volví a pasar la máquina perfeccionando esas curvas que me quedaron más bien con picos y por eso se ve así. Bueno aquí les enseño como había cosido antes y la que perfeccioné si me quedaron como unos piquitos. Eso es lo que tenemos que evitar para que se nos vea más bonito al colocarlo y no se nos vean esos grumos. Y recorté esos triangulitos para que me quedara mejor. Como pueden ver ya se notan mejor los laterales del trabajo y las costuras más bonitas. Ahora pintaré con dorado las partes verdes del envase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!